La empezamos a llamar la reina. Su ropa, sus sábanas, su alcoba, todos sus accesorios eran rosa. Le gustaba ponerse flores en el pelo y por lo menos dos collares. Y a veces se ponía todos los anillos de una vez. Le gustaba mucho vestirse antes de salir. Y a veces se ponía hasta una corona en el pelo con muchos brillantes. Tenía una muñeca que la quería mucho y la llevaba a todos los lados con ella. Se sentía más segura con ella y la compramos un carrito y la llevaba a andar a pasear todos los lados, a la iglesia, a los supermercados. No le gustaba hablar mucho con los hombres, pero quería mucho, mucho a su hijo. Tenía 80 años y se pensaba que tenía 15. La gustaba llevar mucho el color rosa. Se lo ponía a todos los lados. La gustaba el rosa, pero el rosa brillante especialmente. La gustaba mucho la atención. La gustaba que la vistieran, que la penaran el pelo. Y la podíamos penar el pelo para muchas horas. Antes de tener temencia, no la gustaba y ponerse el color rosa. Es mi madre, mi reina, la reina de mi corazón para siempre. La gustaba que la venía, mi reina de mi corazón para siempre.